¿Sabías que el actor boliviano Juan Carlos Adubiri tiene una cuenta de TikTok? Como lo escucha Cinefilo, el actor alteño Adubiri, con más de 12 años de trayectoria en el plano internacional, ha creado una cuenta de TikTok donde comparte videocríticas de películas de todos los géneros. Pero la principal atracción de esta cuenta son las transmisiones en vivo, en las cuales el actor revela sus técnicas de actuación y comparte un poco de la experiencia que adquirió en las producciones internacionales en las que participó. Puedes encontrarlo en la plataforma como La Bola Biliana. Así que, ¿qué estás esperando para conocer más sobre este mundo de la mano de un buen actor boliviano?